¿Qué pasa con el fútbol? Entonces lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos que entrar en el campo de juego pensando en nosotros. Lógicamente hay que tener conocimiento a qué le vamos a enfrentar, que ya sabemos, que ya analizamos, que ya vimos vídeos con los jugadores. De ahí viene la humildad de poder enfrentar a esos equipos, de entrar en el campo de juego a proponer lo nuestro, ser un equipo proactivo, un equipo que juegue al fútbol, un equipo que entre a buscar el primer gol que nos pueda dar la tranquilidad de manejar el juego. En esto se gana con goles. Estamos pasando por un buen momento, un equipo muy equilibrado. Yo veo mi equipo muy ordenado, defensivamente, ofensivamente. ¿A qué le llamo jugar bien? Yo le llamo jugar bien cuando vos generas más que el rival y haces más goles que el rival, y que te genere poco. Para mí eso es jugar bien. Muchas veces gente habla que no tiene conocimiento de la misma y opinan, ¿verdad? Solamente habla del resultado. Lógicamente el resultado importa, pero a mí, a futuro, lo que me gusta es tener una idea futbolística importante. Tener un equipo equilibrado, un equipo ordenado. Todo se basa del orden. La gente que es desordenada no va a ganar cosa importante y lo que buscamos es tener un equipo ordenado, un equipo dinámico, un equipo que tenga la pelota y un equipo que respete a los rivales y convencido de lo que tenemos que hacer nosotros. Este miércoles mañana va a ser un partido duro, difícil, complicado, pero depende mucho de nosotros, de la reacción que tenemos nosotros en ese partido. Tengamos nosotros en ese partido, respetando siempre a los rivales, pero la ilusión que tenemos es mañana sumar de a tres. Hemos hablado mucho ya con los jugadores, aunque hemos tenido muy poco tiempo, por lo mismo, porque partido tras partido tenemos que ir analizando a los rivales, tenemos que ir programando y viendo el equipo. No fue tan sencillo, ¿no? Vamos a jugar seis partidos en 17 días. Entonces, no es sencillo eso, ¿no? Son seres humanos también que se cansan y nosotros tenemos que ir viendo dónde refrescar, en qué posición refrescar, no porque a lo mejor el jugador no esté bien, pero tenemos que darle esa frescura que necesita el equipo para jugar bien. Acuasistemas. Tecnología y confort en agua. Una experiencia única en agua.